¿Ha sido relativamente sencillo o ha sido más de lo que ha parecido? Bueno, al final hasta que no haces el 3-1, pues parece que el resultado todavía es incierto, te llevan un poco ahí, intentan que juegues a su ritmo, pero bueno, nosotros yo creo que hemos estado bien y también, bueno, teniendo en cuenta que Leo ha priorizado la Copa, sabemos, ha jugado con algunos juveniles que, bueno, hacen lo que pueden, evidentemente, pero bueno, no es el mismo equipo que juegan todos los disponibles o los titulares hasta ahora, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que, aunque lo han intentado los chavales de ellos, pero bueno, al final el partido se les ha hecho largo. Sí, sí, bueno, pero ya sabemos que Iñaki tiene mucha vitalidad y le da igual contra quién juegues. Nosotros el miedo que teníamos hoy cuando hemos visto, decíamos, oye, ya sé que están priorizando la Copa, ya sabemos que muchos de sus titulares no juegan hoy, pero nosotros vamos a ser serios y vamos a, pues a disputar un partido con la seriedad y con la intensidad, como tiene que jugar siempre el Atleti, ¿no? Y en ese sentido, pues Iñaki no hay duda, siempre va lo suyo, siempre va, va, tiene muchísimo hambre de ser futbolista, de jugar en el Atleti y lo demostra todos los días. ¿Y si usted estaba, el presidente también, porque metía en la mayoría de los jugadores suya, en que algún otro jugador participara? Sí, yo creo que es bueno porque el equipo llega y es verdad que Iñaki está acertado, pero el equipo llega, tiene ocasiones y tenemos mucha gente que puede hacer gol porque tienen calidad. Y repito, por eso al final el detalle de hacer gol o no hacer gol es un poco la confianza, ¿no? Hemos visto que Sabin nada más hacer el primero, ha hecho el segundo y con la tranquilidad que le ha dado el primero, se ha visto claramente. Entonces, pues bueno, a ver si vamos sumando más gente, pero bueno, lo que nos ocupa a nosotros es que los chavales vayan cogiendo experiencia, vayan cogiendo ritmo en la categoría y que se vayan madurando y vayan creciendo, ¿no? Sabemos que los retos van a ser otro tipo de partidos, los que vamos a tener ahora próximamente y lo que es importante es que los chavales, pues bueno, vayan en el proceso que tienen que seguir, pero dando pasitos hacia adelante. Sí, pues sabemos que es un campo de juego artificial, sabemos que jugadores veteranos, delanteros alguno muy grande, que juegan con el todo, muchas segundas jugadas, balón parado, rechaces, bueno, no se va a poder abrir el campo como aquí, no se va a poder intentar jugar como aquí porque, bueno, al final el campo de dimensiones reducidas y de caucho y demás, pues es mucho más difícil. Entonces va a ser un partido de disputas, de peleas, de estrategias, de defender bien el juego aéreo, va a ser de eso. Y bueno, pues no estamos exentos de intentar también, aunque tenemos un estilo de juego muy definido, pero cuando nos proponen el contrario a otras cosas, pues tenemos que saber disputar los partidos, porque los jugadores tenemos que intentar que sean lo más completos posibles, ¿no? Jugamos en Lezama, que nos gusta mucho el campo, pero luego también hay otros campos que también tenemos que desenvolvernos y nos va a venir muy bien, muy bien, pues para disputar con gente fuerte y una bonita prueba también para muchos de nosotros. Pues no ha tenido mucho trabajo, la verdad. Con los pies que tiene un buen juego normalmente, hoy no ha estado todo lo fino que puede estar él, porque creo que lo hace mejor que lo que lo ha hecho hoy, pero bueno, era primer partido. Y con Alex lo que tiene que hacer es, pues la pretemporada que ha hecho ha sido buena, ha estado bien al nivel del equipo y ahora pues aprender cuando esté con quepa de quepa y entrenar muy fuerte y muy duro porque es un chaval muy joven, con buenas condiciones, pero condiciones que las tiene que madurar, que las tiene que sembrar y que las tiene que hacerlas crecer. Tiene de por sí en el cliché lo tiene, ahora hace falta que siga progresando todo el potencial que él puede tener.